¡Ah, coño! ¡Se ve buenardo el nivel, eh! ¡Se ve buenardo, men! Uno sabe, men, cuando un nivel es bueno Uno sabe, loco, desde las primeras pixelillos ¡Uy, hay que ser más rápido, bro! ¡Ah, loco! ¡Eso está muy alto! ¡Qué se haga si llegas al nivel 20! ¡Te dono 500 bits y si no llegas bailando! ¡No, no, no! ¡Ya me salió el nivel 10 más raro, men! ¡No, no, no, loco! ¡No mames! ¡Ese cabrón sí se pasa de lanza! ¡Loco, eso está muy alto, men, eh! ¡Eso está muy altísimo, bro! ¡Oh, así es posible, men! ¡Come, mierda! ¡Qué! ¡Loco, eso está muy alto, men! ¡Eso está muy pinche exacto, loco! El resorte es hasta acá arriba ¡Eso está muy alto, men! ¡S总,isk�! ¡Eso está muy alto! ¡Eso está muy alto, men! ¡Eso está muy alto, men! ¡Felira! ¿Qué? 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 ¡Ven! ¡Le metí, locos! ¡Raza! ¡Le metí del corazón posible, men! ¡Neta que me agarré los ex y le metí, men! ¡Le metí con todo, men! No era nivel malo. Y ahí termina, men. Ahí termina justo. Porque los segundos dan exactamente. Bien. ¡Esperante! 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 a mí se está muy parrándome repito gracias por acompañarme perrito mira claro que estaba allí y aquí luego luego claro que estaba el día aquí luego luego y ahí vamos tú y yo loco vamos tú y yo al pinche y medio tiempo en tuquillo tuquillo loco es tuquillo men nosotros dos nos la rifamos men chingao creo que no tienes un kit tan poderoso bro perdóname hay cablones o pensé que ya pensé que el mecanismo estaba mal hecho dije ese pinche casco se fue para abajo pero no así era así era así era así era ok tres vidas perdimos tres vidas para que llegáramos con 33 33 vidas al siguiente nivel no diría tanto que sky son guau de foco men pero qué ha pasado ok 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 no tanto ay era para el otro lado menos tú estás pendejo que hijo amendo babes pinche nivel de mierda mene ay también que íbamos loco la neta loco pinche nivel de mierda mene sin nivel de mierda loco me pincho con el de arriba eso es lo enfadoso men ay wey solo era eso men solo era eso loco ay wey ay wey mira aparte nuevo record men la neta si le voy a dejar su no mola todos men chale chale men ah ok es un shell retrasado pum agarramos con el joshi ese cabro de allá ok 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 entiendo 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 un donkey flip venga va saliendo el nivel poco a poco ah veremos qué sucede estoy un poco nervioso ah no creo que ya valió madres entonces eh ya valió escuchaste pinche dinosaurio ya valió verga valió valió nada nada едь es tardé en este nivel más de lo esperado pero llegó la choy y pasamos el nivel chicho oye trajiste el que los m2 m iban a andar yendo ya llegó el de culiacán y saca las primas mi culiacán o qué a caray en eso sí me interesa mi oscar como andas perrillo bienvenido así me gusta saca la predicción y turriaga saca la predicción de en cuantos niveles en cuántas vidas pasó este nivel a la primera papu coño es que ahí se juntan men no no lo que pero vi su mini visulco a tenemos que saltar y después ir por el a por el gomba ok pero sale luego luego la llama en seis vidas aquí me se mueve muy rápido ministro cállate es que loco joder mendez que viene la pinche roca loco ok salió pinche nivel cuántas vidas me tomó mente me tomó algunas cuantas loco es que esa última parte estaba como muy marrana no está de nada por los puntos hermanos de nada por los pinches puntos loco está chilo no loco está chilo si se ve bueno men desde que desde que este cosa más desde el primer salto se ve que el nivel está chilo es que uno sabe men tantos años jugando esta magia que neta uno sabe cuándo un nivel está chilo no Oh, qué buen final, man No era el final No era el final, no era el final No, qué bien iba, loco Qué bien iba, ¿no? Qué bueno un titánico utilizado No seas mamí, la mente Oye, qué buena rola Que hombre tan estúpido Tasilina, ay, qué buena medicina Neymar, nunca has escuchado hablar del vitasilina El mes se la come con todo y balls Ese güey, ¿no? Ese güey siempre que grabo Tiene que andar poniéndose El mes se la come No, 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 no No, 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 no